Nosotros soñamos con la eliminación del libro de clases. Con Colegium ya del año pasado lo logramos. Para los profesores es fabuloso estar en todos lados conectados. Y eso nos ha permitido también acceder de manera eficiente a los datos de nuestro estudiante. Desde el punto de vista de la extensión curricular, de lo académico, de lo económico o de los datos de administración, también ha sido un aporte enorme. La gestión educativa de las direcciones de ciclo, de la dirección académica o de la jefatura de departamento también se hace mucho más eficiente al tener centralizada toda la información. Hola, mi nombre es Marcelo Valenzuela, soy director académico del Colegio San Pedro Velasco de Vitacura. Creo también en Más Tiempo para Educar.